Jorge Javier Vázquez humilla así a María Patiño en directo y sus fans estallan. Tremenda polémica tras una de las imágenes más sorprendentes vistas en la televisión en los últimos tiempos. Lo que no se vea en Sálvame no existe. Desde luego que podremos acusar a este programa de muchas cosas pero nunca de no ser un show en el que es imposible que los espectadores tengan la más remota idea de qué es lo que es. Lo que van a encontrar al otro lado de sus televisores cada vez que la sintonía echa a sonar. La última escena surrealista que está dando muchísimo que hablar en las redes sociales tiene a dos de los nombres propios de este espacio como protagonistas. Nada más y nada menos que a Jorge Javier Vázquez y a María Patiño, de quienes ya se vino publicando recientemente que su idílica relación había dejado de serlo después de un cruce de declaraciones que mostró que presentaban diferencias a la hora de ver las cosas en asuntos delicados. Algo que parece ha vuelto a quedar claro después de ver lo que nuestros compañeros de periodista digital han calificado como una humillación en su noticia en una de las escenas más extrañas jamás vistas en un programa de televisión. Todo sucedía cuando estos se encontraban antes del programa y María Patiño comentaba en la reunión previa informal que no se encontraba bien y que estaba enferma de lo que se intuía podía ser un proceso gripal en aumento. Situación a la que la mayoría restaban importancia menos el rey del cortijo. Y es que Jorge Javier Vázquez, enemigo de los virus y de las bacterias, al escuchar de boca de la gallega que se notaba enferma, no dudó ni un segundo en conminarle a ponerse una mascarilla y hacer así el programa en directo y ante toda España si quería aparecer en el mismo. Si no resulta imposible de comprender que ésta, que cobraría por aparición, accediera a satisfacer los deseos del jefe de la jauría y se marcase un programa con una mascarilla a lo japonés para así evitar contagiar a ninguno de sus compañeros, del público y, lo que es más importante, al conductor de más espacios de la cadena. Enfados, burlas y risas sobre la Patiño en Internet. Y es que el de Badalona, que ya ha pasado por procesos gripales fuertes, no se puede permitir el lujo de caer enfermo, Máxime ahora que ha empezado con su nuevo musical y que le obliga a dar el do de pecho e interpretar distintos temas en el teatro a golpe de pulmón. De ahí que toda precaución le parezca pequeña. No obstante, a quienes no les cayó tan bien la decisión de conminar a la Patiño a marcarse un programa con máscara de enferma es a los fans de la gallega que pusieron a caer de un burro a un JJ que, por otro lado, hizo reír a otros cuantos y provocar burlas hacia la gallega de otros cuantos. Lo importante es que hablen de ti, o del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!